Miren donde vamos a seguir ida Acá A ver Acá Acá A ver El tiempo Tengo 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 ¿Te acuerdas que fuimos a los chocolates? Oh a ese si A ese le tomamos video ¿Te acuerdas? A los chocolates si Oh wow Más para allá Más para arriba A ver A ver A ver Es un vidrio del mar ¿Este si puedo? Le falta mas tiempo A ver Este no? Parece que hay uno verde ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh acá ¿Este? Ese no A ver el vidrio verde Enseñaselo a los chicos A ver Miren chicos A ver Ponlo en tu mano ¡Otro! Otro encontré ¿Este si? No ese no A ver Ponlos otros dos en tu mano ¿Y ahí dejarlos? Miren Miren chicos Eso estamos buscando A ver A ver ¡Lavarlos! ¡Ay! ¿Recuerdas? Que hicimos un ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Este si! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este otro! ¡Este si! ¡O no! ¡No! Ese es un plato Parece un pedazo de plato ¡Si! 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 ¡Fuera! ¡Mira! 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 ¡Una concha! ¡Mira! 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 A ver, ponte ahí junto a tu nombre. Emilio. Mira cuántos pintillos y conchas y piedras canramos. Miren, vidrio de Coca-Cola. Chiquitas. Mira este. Qué bonito, Emilio. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Este yo quiero hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.